Creemos que Moreno lo reconstruimos acompañando, buscando consenso, buscando diálogo. Tenemos un intendente nuevo electo que esperamos que le vaya muy bien. El intendente electo nos va bien a todos los ponentes. También tenemos la esperanza de tener una gran gobernadora para que le vaya excelente. La provincia de Buenos Aires es un presidente que pueda transformar una nación. Por eso hemos dado este gesto, creyendo que hay que tener mucho diálogo, mucho consenso, saber escuchar a todos y respetar la elección que fue Moreno, que el Frente para la Victoria ha logrado obtener un grupo importante. Por eso desde este bloque cambiemos, vamos a seguir teniendo siempre la misma postura, tratando de ayudar a todos los que podemos ayudar, tratando de colaborar para que los vecinos de Moreno no vaya bien y tratando de ser un puente de esta relación y de la provincia de Buenos Aires de la Nación para que todos los vecinos puedan recuperar la dignidad, puedan tener un Moreno transitable, puedan tener una recuperación de las escuelas de la salud. Así que este bloque de cuatro constitucionales que este recinto tiene va a estar a disposición de todos los ponentes, a disposición de este cuerpo, para que a todos los ponentes nos vaya bien. Gracias, muchas felicitaciones y que nos vaya bien a todos. Gracias, gracias, señorita Presidente. Antes de solicitar un cuarto de intermedio para proseguir en el día de mañana con el juramento y entrega de diploma a los señores concejales electos y al intendente electo, quien también va a diplomarse en el día de mañana, quiero desde esta presidencia del bloque de Frente Renovador augurarle para usted y para él la gestión que comienza en este consejo elegante, el mejor de los éxitos, que cuente con que este bloque va a intentar, como lo hizo hasta el momento, de aportar las ideas, de sumarse al debate, a la discusión y acompañar todo aquello que estoy convencido de que usted tratará de que se logren los objetivos que han planteado en toda esta etapa de campaña. Las campañas han pasado, los vecinos de Moreno tienen una gran expectativa en el intendente electo y en usted, señorita Presidente. Y nosotros humildemente estamos para acompañar y para poner nuestro reino a él. Así que desde ya, el mayor de los éxitos para ustedes. Y ahora siempre lo ponemos. Vamos a poner un cuarto intermedio para mañana a las 18 horas, aquí enfrente, en la plaza, donde se realizará la entrega del diploma, como decía, a los concejales electos. Y botemos el cuerpo este cuarto intermedio para que mañana realmente sea una fiesta de la democracia y cada uno de los concejales electos pueda disfrutar con sus seres queridos, con sus familiares, de esta responsabilidad tan grande y cada uno de los concejales, de esta responsabilidad tan grande.